Hola coregas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y si, como aquí tenéis aquí atrás que me acaba de salir, está el antiguo Kaioshin Vamos a hacer una pequeña guía de submisión y tal, que todavía no lo he probado Por cierto, me habéis dicho que no lo pruebe y nada antes Y bueno, a ver que es lo que me trae este guapo, hermoso Kaioshin Que me da, sé que me da el poder desbloqueado, pero bueno, a ver que tal Y se lleva ya bastante en el nido del tiempo Y la verdad es que está mucho más animado de lo que esperaba Antes aquí no había nada de nada y ahora fíjate, una ciudad a población Oh, ¿quién eres? Deja que lo adivines, trabajas para la Kaioshin, ¿verdad? Yo soy el super mega Kaioshin de hace mucho, mucho tiempo y tanto Basta de hablar, a mí parece fuerte, pero me temo que todavía no controlas tu fuerza interior ¿Quieres ser más fuerte, verdad? Yo te enseñaré algunos trucos, ¿sabes? No es habituar conseguir que te entreguen un Kaioshin como yo, suena bien, ¿verdad? Venga, alumno, yo quiero ser tu alumno, por supuesto Bueno, empezaremos con un entrenamiento ligero Oye, no ataques de forma tan repentina ¿Cómo se te ocurre intentar golpear? Me cago en la leche Los jóvenes luchadores de hoy en día son tan... ¿Eh? Yo no tengo... ¿Qué dices? Me temo que tendrás que animarte un poco No sé si me entiendes, ¿sabes a lo que me refiero, verdad? De verdad tengo que decirte a qué me refiero Si quieres que me anime, tráeme dos chicas guapas Si lo haces... Vamos, te enseñaré algo fabuloso, gran idea Vale, tengo que traerte a guapas, ¿no? ¿Cómo se consigue? Solo tienes que formar equipo y venir Para formar equipo, dirígete a esa estructura redondeada y habla con el robot Recuerda, tienes que ser el líder e incluir a dos chicas en tu equipo ¿Entendido? Por supuestísimo ¿Y cómo has incluido a dos chicas? Por cierto, un corte porque voy a seleccionar mis ataques Bueno, que he cambiado las habilidades porque tenía las habilidades de tensión Por eso antes he dicho, me cago en la leche Dice, tengo que traer a varias mujeres A ver cómo traigo yo a varias mujeres si no tengo la... ¿No estás conectado? Vale, me da igual Yo quiero mujeres Vamos a buscar pechotes por aquí Que estén más o menos decentes Vamos por aquí, por aquí Si por eso no habría alguna super saiyajin o algo así Aunque no sé, a lo mejor me pillo una Majin para quedar palizas No sé cómo funciona este maestro, eh Por cierto, no me he leído nada Pero bueno, creo que lo divertido de este maestro es que no se te va a ir a Patricia Mira, Patricia, me caes bien Ven conmigo ¿Cómo vienes conmigo, hija mía? Bueno, chicos, se une la gente dándole la triángula y yo no lo sabía A ver, Brenda, ven aquí Nivel 5, ¿qué dices? Yo no quiero nadie de nivel 5 ¿Tú qué nivel? ¿Dónde? Nivel 40 Venga, vente conmigo Reclutar Vamos a reclutar a esta mujer Invitar, por supuestísimo Dice, Dobe se unió a tu equipo Por supuesto A ver si hay alguien más por aquí No sé si esto lo puede hacer también en sus misiones Molaría muchísimo La verdad, sinceramente Aunque no tuviese online poder hacer reclutar a la gente A ver, se nos ha unido Dobe Que Dobe tiene cara de buena gente a pesar de... Kate Mira Kate Venga, Kate también ¿Qué demonios? No quiere unirte Vale, tú no te quiere unir ¿Y tú que lleva la ropa de bardo te quiere unir? ¿Qué nivel eres? ¡Hombre! Por supuesto Nivel 80 Vente conmigo Ni me lo pienso ¡Vámonos! Y ahora somos varias personas Supongo que ahora mismo Si hablo con el maestro Kaioshin Debería dejarme hacer su misión Eran dos personajes Si no me logro equivocar Y se nos han unido dos mujeres con pechote Bueno, tampoco es que tengan mucho Pero tienen cara de buena gente Y además tenemos una de nivel 80 Que supongo que esa nos va a beneficiar muchísimo Por ahora está siendo bastante entretenido este maestro Y deberían haber sido así Algunos que otros No solamente este Porque... No sé Hasta ahí tensión Porque he grabado su... Su maestría, digamos Y ahora tenemos que hacer por la de Kaioshin Que no sé si tendremos que rellenar una barra Como también lo hicimos con otros personajes Que no sé como cuánto durará tampoco El vídeo de esta guía Pero bueno Es lo importante es que Tenemos dos mujeres en el equipo Y creo que ahora mismo Podemos hacer Que vengan a luchar con nosotros En la misión de este hombre de Kaioshin Creo, ¿eh? No sé si eran dos o tres Hola, guapo Si llegas tarde Llevo el ciclo esperándote ¿Cómo te fue? Claro que te ha ido la chica No está mal Nada, nada mal Pero me temo que no tengo ni idea de tus gustos ¿Qué dice? Las eliges ¿Cómo decirlo? De forma aleatoria y libremente Bueno, no está mal Llegó la hora de entrenarte Está bien ¿Has visto eso? Tengo la máxima cápsula O sea, todas las cápsulas Ahora veo que podrías luchar Con Goku y Vegeta Es bastante fuerte Pero recuerda que tu objetivo Es defender la paz Hacerse más fuerte ¿Qué dice? ¿Qué ha pasado? Bueno chicos Después de un montón de entrenamiento Subiendo el nivel de amistad Del antiguo Kaioshin Por fin lo tengo al máximo Y podemos hacer submisiones Por cierto No lo he probado O sea, solamente he subido el nivel al máximo Y quiero ver ¿Qué es lo que me propone este? Hombre, quiere que te entrenes A nuestro humor Y por aquí hay un montón de gente Y muchos parecen ser bastante fuertes Más de lo que esperaba Oye, mira Ahí hay alguien que Parece fuerte Probablemente más que tú ¿En serio? ¿Quieres? Claro, pelea Yo quiero pelea ¿Contra quién? No tengo ni idea Pero vamos a luchar aquí Contra no sé quién Vamos a dar una paliza ¿Por qué? Porque Somos Super Saiyan Más poderosos del universo Y también decir que Estoy grabando esto Una semana después Del principio del vídeo Que habéis visto Es que cuando me di cuenta De que tenía que subir El nivel del entrenador al máximo Dije yo Buah, no me da tiempo Y bueno, aquí estamos Número de combate ¿Qué dice? Bueno, también decir que Seguramente a partir de la semana que viene Prácticamente a 100% En vez de entrenador con Kaioshin En vez de entrenadores Porque ya tengo la de esto Al máximo dos entrenadores Seguramente haga tutoriales De combo con distintas razas Y lo más seguro Que 100% Traiga mods Sí, empezaré a traer mods De Dragon Ball Xenoverse Así que muy atentos al canal Porque habrá mucho más continuo De este juego Que la verdad es que hace bastante tiempo Que no subo un montón de vídeos Sobre Dragon Ball Xenoverse Solamente solo subir La batalla random Y el entrenamiento Con los entrenadores Y con los entrenadores Pues ya se nos ha acabado Porque ya tenemos Todo entrenado Más este que el que estoy haciendo Ahora mismo Que se está haciendo una paliza Esta mujer O lo que sea ¡Cámbiamea! ¡Dios! ¿Me muere? Bueno, pues mira Te voy a decir una cosa ¡Ataque de bardo! ¡Eeeh! ¡Qué malvado! Por cierto Me gustaría probar Otras distintas razas Sinceramente Pero bueno ¡Toma! ¡Y me cago en tu padre! ¡Que se acabó! Voy a acabar contigo ¡A la frega! Y mientras te sacas tanto cargo Al máximo ¿Por qué? Pues porque soy el mejor El mejor poderoso El Super Saiyajin Más poderoso universo ¡Cámbiamea! ¡Dios! ¡Cá! ¡Cristi! Mira, pinta, mira En todos los útiles Reventa la vieja ¡Aquí vao! ¡Qué buena, eh! ¿En serio te has comido ese último? ¡Me cago en la vez! Mira, te doy otra vez ¡Hala! ¿Por qué hago? Porque soy un Super Saiyajin De nivel 2 ¡No lo puedo permitir! ¡Vale, protegerte, hombre! ¡Me cago! Ya no Está casi inestiva Que sí ¡Hala! Y yo me cago sin aquí, ¿verdad? Eh... Me veo que van a ser cinco enemigos O lo que sea Y no me da tiempo Vencerlos O sea, que se va a acabar el tiempo Antes de otra cosa Si te acabas mea en la cara Y no me vende Vende, cago Te tengo enemigos más Que sí ¿Ve? Creo que son los cinco, eh ¿Quién es? ¡Oh, mujer! ¿Dónde está? ¡Para acá! ¡Cadia! Yo tengo un Kamea Porque si, o sea Un Kamea aquí No pasa nada Así acabamos ante la misión No le quito nada, eh Y eso que tengo al 100% La rafa aquí Que eso es muchísimo ¡Muerda ya, hombre! ¡Y yo! Me esquiva Y me pega O sea, ya no me esquiva Y me pega Me cago en todo ¡Ey, hombre! ¿Alguno más? ¡Me cago! ¡No paran de venir sin normales! ¡Oh! ¿Usted quién es? ¿Qué quiere? Me ha mirado mal, eh Están súper Kamea ¡Uuuh! ¿Mole ya? ¡Vamos a morir! ¡Me cago! Pues sí, sí que son bastante No poderosos en sí Pero sí que son más Costosos que algunos Contra los que nos he enfrentado De entrenadores, eh ¿Qué dices? ¿Qué? Tú, tío, que me cago sin Ki, eh Me meto de aquí Quedadme en un espacio ¡No! Se lo para todo, eh Se lo está parando todo Cargo Ki Para no quedarme Para no perder mi estado ¡Súper sea Jhin de nivel 2! Y tenemos que acabar con este hombre Ya, es que creo que me queda uno más Aparte de este Cosa que está bastante bien Ya que siempre suelemos luchar en plato Contra los típicos de siempre Y bueno ¡Otro más! ¡Me cago de leche! Que son 5, tío Bueno, pues este es un pequeño tutorial de guía De este entrenador Antiguo Kaioshin Aunque la verdad es que Nunca lo he probado Pero bueno Supongo que este debería ser el último, eh Son 5 No creo que me venga alguno más Y si me venga alguno más Pues... Cargo que soy mucho más fuerte ¿Tú qué te esperas, Kaioshin? Me cago la leche Yo, yo, yo soy el esposo de Tonga ¿Cómo no voy a ser fuerte? Que poquito le quito con el camemear 100%, eh O sea, con el super camemear con el camemear 100% ¿Dónde va? ¿Qué hace volando como un retrasado? ¡Toma! ¡Jabarino no sé qué! Quiero quitar a Mara, me cago No sé por qué te tiro tampoco Tranquilo, que estoy aquí Que no, que estoy aquí Y no acabo Mira mi combo Ala Muere Menos más, eh Son 5 por lo que veo Son 4 minutos lo que me ha durado esta batalla Y a ver que me traeréis morir Anciano Kaioshin Porque me parece que este entrenador Se va a ir bastante Más largo de lo normal, eh Me parece, eh Me está dando a mí la impresión Porque si esta es la primera misión Y todavía quedan 3 más Y no sé si queda una secreta Telita Y según muy bien Jo, jo, jo En cuanto te vi Supe que eras especial Ya lo sé Pero quizás deja que termine mi manga ¿Qué dice? Colgado ¿Y sobre esto qué pasa? Que entrenar Para lo poco que hablas Ser un fastidio ¿Qué dice? Como quiera Supongo que es un buen momento Para sacar tu poder interior Luchar no solo consiste en derrotar enemigos El poder nace Cuando derrotas a tu propio ser No entendió No entendió nada Pero bueno Vamos a hacer esta misión Es largo, eh Ya os digo que me parece Que va a ser el entrenador más largo Con el que me he topado No sé si haré corte En algunas partes de la batalla Para que no resulte pesado Pero posiblemente lo acabo haciendo Porque si no Si que va a ser bastante pesado Muchas batallas ¿Derrota tu ego? ¿A mi ego? ¿Qué ego? ¿Qué dice? Colgado ¿Soy yo? ¡Hostia! ¡Qué guapo es! Ven aquí Eres muy guapo, eh ¿En serio? Hostia Popo Pille un montón Me quito mucha vida Que débil soy, ¿no? Madre mía, tú, tío Yo soy más fuerte Este me está engañando Ese no soy yo Yo soy mucho más fuerte Me está engañando Y más guapo, hombre Por supuesto, Díaz Rafa Pero es igual que tú Que no, que no Que yo soy más guapo Y yo no recibo tantas palizas ¿Qué malo eres tú? Tú no eres un ego mío A mí no me mientas Mira Tú no me ha dado ni un golpe ¡Eres un desgraciado! ¿Pero por qué no me pega? Mira Me cae con Super Saiyan Para decirte que soy mucho A fuerte que tú todavía Oye, pero fuera broma Que no me pega ¡Tóncame en los ojos! Tú, tío En serio Eres muy débil Yo no soy tan débil En serio Me estoy sintiendo complejo Pues toma Pues mira Encima he tirado porquería Que yo no Encima es un spam de bolitas Yo no soy Porque es buena Bien, bien, bien Ahora te ha puesto serio, eh ¡Muerte ya! Mira, me cago en todo Un puñetazo en todo ¡Hala! ¿Eh? ¿Quién viene ahora? ¿Este quién es? ¡Ah! ¡Se ha levantado! Hombre, por supuesto ¿Veis cómo yo no era tan débil? Eh, ¿qué hace? Está vuelto loco ¿Qué hace? ¡Endemoniado, no! ¿Endemoniado por qué? Y sigue siendo débil ¡No! ¡No tengo que ir! Me cago Ah, le venciste Eso es malo Pero bueno ¿Cómo que malo pero bueno? ¿En serio? Tú, tío Eres muy débil, tío Te quito mucha vida Para ser yo transformador Es un poder demoníaco De estos asesinos De toda la vida Tío, es un pringao Lo siento mucho por mi clon Pero es un pringao Soy mucho más fuerte con... Eh, soy más fuerte Que él en el estado base Mira cómo cobra Tío, son todo lo que puedo hacer ¿En serio? ¡Venga! ¡Me cago! Me ha cortado aquí mi combo ¿Para qué, eh? Me ha decido un spammer O sea, encima de pringao Un spammer de bolita Yo no soy así Bueno He tirado eso un poquito a Tunte Pero que no pasa nada Lo hace un combo Y un super camián en el ojo ¡Míralo! ¿Me está esquivado? ¡Aaron, no me ha esquivado! Tío, era un pringao, tío Era un pringao Toma una bola asesina ¡Burra! Pues toma O te la desregalo ¡Burra! Bueno, ya, hombre Que... Que... Si ya me hace el agarre ¿En serio? ¿Eres capaz de hacerme la...? Mira, no para A ver el secreto A ver el secreto cómo será Si es que tiene Que no sé si tendrá secreto Bien, 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 bien Me está dando almacetas Que supongo serán las almacetas Del señor Kaioshim Que viene bastante bien Y bueno, a ver Qué entrenamiento hay ahora Esta misión me ha gustado, eh Me ha gustado bastante Y se parece que te enfrentaste Vida a tu ser Lograste derrotar al ambicioso ego Que estaba tomando impulso Dentro de ti ¿Qué dice? Ya no persigo malas vibraciones En tu interior Parece que conseguiste El poder necesario Para derrotar al mal Bien Llegó el momento De celebrar el ritual Para sacar tu poder Bueno, pues saca mi poder ¿Te gustaría ver a alguien? Ahora que lo pienso Hay mucha gente Asexuada Así que supongo Que las relaciones amorosas No son universales ¿Qué? 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 No entiendo Bueno, ya sé lo que pasaba Que tenía que hacer Unas cuantas submisiones más Para subir la barra de amistad No entiendo por qué Pero bueno Este lugar es divertido Pero empieza a hacerme aburrido ¿Qué pasa? El ritual dice Veamos Parece que aguantas bien Pero para proteger la historia Tendrías que ser más fuerte Este ritual lleva tu poder interior Más allá del límite Por supuestísimo Vamos para allá Eres mucho más fuerte que antes Debo reconocer que sabes luchar Por supuesto Y ahora que empecemos el ritual Este lugar Me resulta algo perturbador Vayamos a otra parte ¿Qué dice? Está colgado Está muy colgado Cayo, sí Me cago en la leche ¿Esto qué mierda es? ¿Qué hago aquí? ¿Está aquí? ¿Aquí no está Toki Toki? ¿Dónde está Toki Toki? Aquí debería estarlo ¡TOKI! Hay que irse a este hombre a respeto Hola, guapo Dice, de acuerdo Que empiece el ritual Vamos allá Dice, bien Tienes que permanecer inmóvil No te muevas, entendido Allá voy Madre de Dios Viva Jesucristo ¡Vamos, vamos! Está haciendo el El ataque de De retrasado mental Y o sea Que esto también lo hizo en el En Dragon Ball Z La verdad es que Molaría que explicasen En Dragon Ball Super Esto O sea ¿Cómo demonios Haciendo eso Hace que un Saiyan Sea tan poderoso? Porque Juan pasó De ser un mierdecilla Bueno, mierdecilla tampoco Era fuerte Pero de paso De ser tan débil Digamos a A volverse tan poderoso Porque os fijáis De Juan Super Saiyan 2 Al Juan Definitivo Hay un infierno de nivel Mira a mis personas ahí Ya está El ritual se completó ¿Qué? Que tu poder no aumentó ¡Idiota! De momento solo se completó El ritual El aumento de poder Tardará 20 horas En completarse Me cago No entiendo Es verdad Es un calabro Llega una plica bien Ahí está Ya está La paciencia no es lo tuyo ¿Verdad? Veamos El aumento de poder Debería completarse En un minuto Podrán moverte En cuanto haya Te ocurrido un minuto O para asegurarte De no hacerlo antes O tendremos que empezar De nuevo Vale Un minuto después No será un minuto De verdad ¿No? ¡No! ¿Me cago? Yo creo que ya ha pasado un minuto Digo yo Ahí me levanto Hola Dice ¿Eh? ¿Qué? ¿Necesitas ir al baño? Adelante Hace un rato que terminó ¿Qué? ¿Por qué? Que ¿Por qué no te lo dije antes? No es mi problema La culpa es tuya Por no haber preguntado Bien El ritual terminó Y eso significa Que no puedo hacer nada más por ti Con este poder Me asegura Que supera tus límites Te harás más fuerte Si sigues entrenando Hazlo lo mejor que pueda Oye No seas tan impaciente ¿No ves que estoy intentando Ocuparme de todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿De verdad necesitas ir al baño? Gracias por enfriar el ambiente De acuerdo El entrenamiento terminó Ya podías ir al baño De misión O de lo que te da la gana Los jóvenes de hoy en día Me cago Tu nivel de aumento ¡Oh! El potencial me lo ha dado Me cago Y se te va observando bailar Has obtenido el baile de... ¿Qué? No entiendo ¡Ah! La misión secreta Aquí viene esa expresión Espera, espera, espera Antes de hacer la misión secreta ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Equiparnos con el poder místico ¿Qué? Ya que estamos Nos lo equipamos Y punto Aquí está Bloquear potencial Mira todas las cositas que tengo ¿Eh? Madre mía, ¿eh? Tengo ya casi todo O todo, me parece A ver Pues tenemos aquí las cuatro misiones Las dos misiones solamente Vaya, solo hay dos misiones Y luego tenemos aquí Derrota a todos los enemigos Vamos, derrota a todos los enemigos Y si veo que resulta muy pesado Hago un corte Y pongo al último enemigo O algo así Que me da a mí que esto va a ser Un montón de enemigos constantemente Espero que no, por favor Pero bueno Si no, es que vamos Terita, esta es la misión secreta Que te debería dar este hombre Dice, enfrente de tu ego Otra vez a mi ego Otra vez a mi ego retrasado mental ¿En serio? Bueno, esta vez soy mucho más fuerte que antes Y por lo que veo a ti también ¡Eh! ¡Me imita! ¡Qué copión! Buena, buena, buena Entonces eres más fuerte que antes ¿Eh? ¿O no? No, no lo eres Eres igual de retrasado mental Me cago la de eso ¡Venga! ¿Qué haces todo? Te voy a decir una cosa Yo tengo el poder desbloqueado Ahora mismo y más poderoso ¿Por qué? Porque el poder desbloqueado Es igual más poderoso que Que el Super Saiyan 2 ¿Está claro, no? O sea ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡Cámbiame a! ¡Madre mía! ¡Qué batalla más intensa! ¿Cómo utilizarlo? Vamos a cargar aquí Vamos a utilizar el poder desbloqueado Que lo puedo... Por cierto Lo puedo utilizar absolutamente Toda la raza Los Majin O sea, todo Desbloquear potencial ¡Ah! ¿Sabéis por qué no me gusta esto? Yo soy mucho más rápido, eh Porque... ¿Se ha bloqueado? Porque el personaje es igual O sea, no cambia nada Nada más que el aura Entonces Por este motivo No me lo equipo En la historia de Rafitito ¡Guau! Porque como es exactamente igual Pues... No me interesa tener al personaje igual Me gusta verlo más rubio Que en Moreno, por ejemplo Porque si es que se nota un cambio Eh... Un cambio Se nota un cambio del personaje Más que, por ejemplo Cuando utilizo el poder desbloqueado Que no se nota absolutamente nada Por ese motivo En la historia de Rafitito No lo utilizo ¿Qué hace? ¿En serio? ¿Te quieres transformar en eso? ¿Cuánto te quito de un Kamea? Espera, que no lo he probado ¡Kamea mea! ¡No! Ya está la tontita liga Sí, quito, quito, quita más O sea, aquí quita bastante más Que en el modo de superseal de nivel 2 Aunque no lo parezca ¿Lo vas a golpear, a que sí? Entonces tú pégale Tío, eres un pingado Es que, o sea, si esos son los combos que tú haces Esos son combos de pringadillo, eh ¿Qué es? Soy como Gohan Por cierto, en Dragon Ball Super Parece que Gohan Va a utilizar el potencial desbloqueado O sea, que está bastante bien Porque en el tiempo que pasa Es que es imposible que Que lo pierda Porque han pasado 6 meses nada más Porque en Dragon Ball Super No es como en la película En la película de La batalla de los dioses Pasó 3 años Si no me logro equivocar Y en la batalla Y en la... ¿Qué demonio? No para de activarse en mi almacena Que se ha bugueado Parece que sí, eh Y en la película Y en la serie de Dragon Ball Super Lo que pasa es que Se me ha bugueado, la verdad Es medio año después Sin embargo, en la película son 3 años Y en Dragon Ball Super es medio año después Como bien digo Es un remake de las 2 películas nuevas que salieron Y luego meterá más cosas, evidentemente Ya está ¿Ya hemos terminado el maestro? Qué fácil, ¿no? ¿Qué dice colgado? Dame un logro, ¿no? Que aquí me he enfrentado a todos los entrenadores Lo he hecho todo bien Ahora, ¿qué? Supongo que está bien Me alegro de que no haya... ¿En serio? ¿En serio esto es todo? Me cago en todo Bueno, pues aquí voy a dejar el entrenamiento Con el maestro Kaioshin La verdad es que es bastante fácil Me la habían pintado mucho más difícil Pero que va O sea, súper fácil Número siguiente gameplay Viva Goku, viva Vegeta Y ve a mis personajes que saltan muy alegremente Mira qué feliz es Me cago en todo